Hola gente de YouTube, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a compartir la reparación de este televisor. Vemos esta falla que estamos viendo, esta es la pantalla que está dañada. En este video voy a mostrarles la solución de esta falla, o sea de esta pantalla. Y voy a explicarles que es la misma solución, el mismo procedimiento, el cual se aplicó en uno de los videos que hice anterior. Una falla de la pantalla, pero se presentaba raya. En esta ocasión es diferente, y voy a mostrarles el procedimiento del mismo. Tenemos lo que es el televisor desarmado. Vemos que se utiliza un panel Sintekon, ¿verdad? Ya viene incorporado. Y vean que lo ofrece directamente a lo que es la tarjeta Mi. Este equipo es 4K, que es diferente a lo que he hecho en los otros videos. Pero vamos a utilizar el mismo procedimiento, que es anulándolo un corto o uno de los IC, lo cual están provocando ese mal funcionamiento en el panel. Este, vamos a conectarlo. Vamos a confirmar la avería. Vemos que enciende. Vamos a esperar a que se entiende el demo. Veanlo ahí. Tiene problemas de sincronismo. Lo que es la etapa de sincronismo. Ahí pueden ver, la imagen estabiliza, y luego se pone doble palpadeando. Estabiliza, y se pone doble palpadeando. Vemos que eso es problema de sincronismo en el mismo panel. Y es provocado por uno de los IC, de los chicos, de los que están ya sea en la izquierda o a la derecha. Ah, ¿cómo vamos a resolverlo? Recuerden que ya yo les dije que vamos a anularlo con uno de los... Con un pedazo de cinta o de tape. Anular lo que es el funcionamiento. ¿Cuál de ellos está mal funcionando? O ¿cuál de ellos está funcionando mal? Vemos, podemos notar que a esta parte, vamos a decir, a la derecha, está más oscuro. Que de este lado. Si le ponemos imagen, podemos notar que de este lado está más oscuro. Y podemos, ahí podemos identificar que nuestro problema está en la parte derecha del panel. O sea, desde este punto de vista, a esta mano, a mano derecha. Lo que vamos a hacer, es que vamos a desconectarlo. Y vamos a... Lo mismo que usamos, el mismo procedimiento que utilizamos en el otro video. Vamos a coger un pedazo de cinta y vamos a colocarlo, ya sea de este lado o de este lado. Depende cuál de los IC que esté dañado. Vamos a coger un pedazo de cinta, anularlo aunque sea... Es como 5 o 7 pins de este conector. Voy a poner la cámara aquí. Venga, ok. Oculto de que la cámara... bien ahí podemos ponerlo ahí así trabajar con entonces le dije que buscamos un plazo de cinta un plazo de cinta señores algo breve vamos a este vídeo rápido ya que es el mismo procedimiento que ya lo vimos anteriormente pero es para mostrarles que también con esa falla y este equipo 4k se puede resolver de esa manera con un pedacito de cinta un plazo de esta cinta vamos a ver si se ve se puede notar que ve este pedacito este pedazo de cinta porque ahí se ve que pequeñito y vamos a tomarlo y a ponerlo nos enfocamos ya ok vamos a hacer la prueba poniéndolo de este lado y después si no funciona entonces lo ponemos de telado pero aquí en el moflet sale mejor lo puse de este lado entonces estoy anulando él dice que está de telar ya que esto es todo porque hacemos eso porque esos paneles son muy costosos y aún haciéndose que se anulando existe el equipo trabaja muy bien estoy que eso a paneles son en el costo de aproximadamente 400 y pico de dólar vamos a probar ahorita en esta ocasión lo que hizo fue que no se resolvió lo que hizo fue que se puso blanca de un lado y puso blanca de un lado entonces vamos a se me cae la cámara por poco bien conseguimos que no funcionó este lado vamos vamos entonces ponerlo del otro lado vamos vamos a ponerlo de este lado y lo ponemos de este lado vamos vamos a ponerlo del otro lado y la cámara nos queda vamos a ponerlo del otro lado vamos a ponerlo del otro lado vamos a ponerlo del otro lado y éste la tiene que resolver y lo que se dio a verla bien, vamos a esperar a que presente el lemos y ahí vemos que quedó bien ahí ven que ese fue lo que la etapa del sincronismo se eliminó y ahora no tiene ninguna rayas y el equipo se le pone imagen y funciona a la perfección ahí nos damos más de 400 dólares en lo que cuesta ese panel mirenlo ahí, se lo vamos a confirmar yo voy a desconectarlo y le quito el lo voy a quitar bien, se lo voy a quitar y vamos a confirmar la falla confirmar de que sí vamos a ver si se de que sí se resuelve anulándole ese integrado el integrado deja de funcionar, no es que se pone en corto porque cuando se pone en corto, como en el otro video pierde lo que hace que se le va la imagen por completa la pantalla, en este caso es que deja de funcionar, presenta un problema de sincronismo y da esa avería entonces conectamos y vamos a confirmar vemos que suba allá vemos la la falla otra vez ahí vemos que tiene su falla de sincronismo entonces mi gente nada vemos ya que con ese con el mismo truco del papelito como llamamos acá si podemos resolver ese panel y resolver y salvar esa pantalla vamos a desconectarlo y le ponemos nuevamente la cinta y dejamos el equipo funcionando a la perfección ok mirenlo ahí ok vamos nuevamente vamos a desplazar la tenemos boca abajo sabemos y ahí está el equipo funcionando a la perfección vamos a darle al mismo medio que menú youtube esas cosas a no se conecta con las así se conectó perfecto señores mi gente eso ha sido todo por hoy ustedes saben quise compartirle esto para que sepan que también este televisor de 4K se puede resolver anulando uno de los integrados así que eso es todo por hoy chau chau hasta un próximo video recuerda si eres nuevo suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y comparte y comenta chau y hasta la próxima hasta la próxima Gracias.